40 Mejor no vamos a leer la novela. ¿No se cuenta eso o sí? Sí, sí, sí. ¿Se puede contar? Es mi visión de lo que yo quería contar con esa polémica. ¿No salgo en la serie? Eh, no, eh... Sí sale. ¿No se cuenta eso o sí? Sí, sí, sí. ¿Se puede contar? Vale. Eh, sí. Bueno, he hecho un cambio. Bueno, la única cosa es un pequeño cambio, no, es un pequeño cambio. Y luego mi trabajo en la serie ha sido más de consultor en el apartado de la actuación para que se hiciese, eso, trabajando con el equipo de guionistas para que la serie mantuviese el alma de la novela, ¿no? Que es algo como muy... Es muy distinto. Una cosa son las escenas concretas de lo que ocurre y luego otra cosa es el trasfondo, ¿no? Toda esa línea argumental pura que tiene la historia y mi única obsesión era eso, ¿no? Cuidar el alma de la novela, que la adaptación no se alejase demasiado y sobre todo cuidar muchísimo el personaje de Miren, ¿no? Porque es un personaje que es el que interpreta a mi nena, que es un personaje muy especial, ¿no? Es muy frágil y a la vez tiene mucha fortaleza, ¿no? Yo cuando lo escribí tenía esta idea de un castillo con una fortificación increíble, pero está todo construido sobre palillos de dientes, ¿no? Que en cualquier momento lo quitas uno y todo se viene abajo, ¿no? Pues era algo así y era el personaje de Mirenna, era como mi obsesión, ¿no? Que estuviese, que esa adaptación fuese lo más pura, perfecta para que funcionase en la serie. Hay cambios, a ver, especialmente el grande, ¿no? Que es la adaptación desde Nueva York a Málaga y luego ese cambio lleva asociado otros cambios simplemente ya por cambiar el lugar, ¿no? Y luego hay otros por el lenguaje audiovisual. De modo que empiezas a ver cambios sobre cambios y al final parece que es muy distinto, pero en realidad en líneas generales la historia es la misma, ¿no? Es una niña de seis años que desaparece en la cabalgata de Acción de Gracias, aquí desaparecen Reyes, en la cabalgata de Reyes, y es un matrimonio que se viene abajo, una periodista de investigación que busca a la niña y empiezan a llegar cintas de vídeos con la niña viva. Es como la historia pura y sigue estando ahí. Y luego hay giros y cambios de época como hay en mis novelas, ¿no? Pero es verdad que hemos intentado jugar con todos esos temas en paralelo y crear algo con la misma historia, pero adaptado obviamente a un lenguaje muy distinto. No, 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 y fue una condición para crear el personaje porque el personaje era, bueno, el personaje en la novela y el personaje en la serie son el mismo, lógicamente, pero sí que al haber esos cambios... El trasfondo es distinto. Exactamente. Hay muchos, pues por ejemplo, miren a la novela, tiene armas, ¿no? Y se enfrenta... Sí, o conoce incluso, recuerda las caras de la gente que lo violó... Exactamente, y en mi caso la adaptación no tiene nada que ver con ni con las armas, ni recuerda absolutamente nada. Es que para mí son dos miren diferentes, entonces, para mí, obviamente. Entonces, para que no me influenciara sobre la miren que íbamos a construir con el guión basado en la adaptación, era como mejor no vamos a leer la novela y vamos a trabajar sobre el guión. Sí, sí. A ver, sigue ahí en el aire. Es verdad que es una serie que compró, que están los derechos vendidos, de los dos libros y está en proceso de producción, pero es verdad que está tomando mucho tiempo porque yo creo que es muy difícil de adaptar porque tiene una particularidad muy concreta, son saltos en el tiempo pero mucho más grandes, es muy difícil adaptar ese ritmo frenético que tiene la historia, que son 85 capítulos en una novela, que para adaptar es muy complicado meter tantos temas de fondo en una serie. Y al final es complicado encontrar el equipo que todo lo haga. Está todo vendido, está la producción, pero es verdad que todo va a un ritmo que es muy distinto. No, yo además sé que no hago política, una cosa es tocar temas sociales y otra cosa es tocar política porque hay una diferencia muy grande entre política y sociedad, o al menos cada vez más clara. La política se está moviendo mucho en torno a cómo convencer a la gente para conseguir más votos y quedarme aquí más tiempo y en cambio la sociedad tiene unas necesidades que la política no está atendiendo o que atiende de una manera muy concreta o temporal. Hay un ejemplo perfecto y es cuando se acercan las elecciones municipales, aparecen obras por todas partes. ¿Y qué ocurre? Pues porque la política va a un ritmo muy distinto, con un objetivo muy distinto a las necesidades de la sociedad y es mi visión de lo que yo quería contar con esa polémica. Yo escribo temas que interesan a la sociedad, no temas que interesan a la política. Es como muy distinto. Suscríbete y entérate de todo. ¡Suscríbete y apárate!